Huelga de empresarios chinos en Madrid. El sábado, centenares de almacenes del polígono Cobo Calleja amanecieron con las persianas bajadas. Con esta protesta, sus propietarios quieren mostrar que no tienen nada que ver con el escándalo de corrupción destapado en la Operación Emperador, en la que participaron varios mafiosos chinos.